Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Adrián Mazara. Recién llego de los premios Jefeba 2017. Esta es la décima temporada de los premios. Y la verdad que hubo muchísimo talento, muchísima vocación emprendedora. Y en esta oportunidad quiero agradecerle a Sofía Cruz por la invitación a los premios Jefeba 2017. Les voy a contar un poco sobre qué Jefeba. Jóvenes empresarios, Jefeba o Jefeba, nace como alternativa de renovación con el objeto de motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales de la juventud emprendedora a fin de potenciar la presencia de empresarios bien formados, competitivos, capaces de diseñar estrategias de eficiencia económica. Los objetivos son los siguientes. Agrupar jóvenes con vocación emprendedora en un ámbito multifacético que permita debatir ideas que impulsen la creación y sustento de empresas nacionales. Representar, gestionar y defender los intereses de todos los jóvenes empresarios y emprendedores de la provincia de Buenos Aires. Atender a las necesidades de información, formación, asesoramiento, investigación y perfeccionamiento del joven empresario y emprendedor con el fin de aumentar la competitividad de las empresas argentinas. Fomentar alianzas estratégicas con universidades, organismos gubernamentales, ONGs, organizaciones multisectoriales locales y globales. Incentuar el desarrollo local como motor de crecimiento de las economías regionales, acentuando una visión integradora a nivel provincial. Formar nuevos dirigentes con responsabilidad social y asumiendo al cuidado de la casa común. Jefeba se propone contribuir al desarrollo y superación de los jóvenes empresarios con espíritu emprendedor, capacidad de liderazgo y responsabilidad social para crear cambios positivos y duraderos que colaboren con el progreso de nuestra patria. Los principios de nuestro plan estratégico, cuáles son 1. Más y mejores empresas, 2. Nuevos dirigentes pymes y 3. Innovación. Pueden encontrar Jefeba en las redes sociales, en Facebook Jefeba, en Twitter Jefeba OK, o pueden escribir al email jovenesempresarios.org.ar Bueno, la verdad que fue impresionante todo el talento, los enormes megaproyectos que están presentando los jóvenes, los futuros empresarios. Y la verdad que yo siempre hablo del optimismo, que hay que ser positivo con el presente y optimista con el futuro. Y estos son los indicios que marcan que hay gente que está trabajando con pasión, con vocación para servir al bien común. Y siempre trabajando en equipo. Nosotros solos por nuestra cuenta no podemos ni siquiera hacernos un sanguchito. Tenemos que trabajar en equipo, juntos, y bueno, evitar las diferencias, evitar la agresión. Por supuesto, siempre lo más inteligente es tomar acciones que vayan en línea con el bien común y el plan general. Bueno, yo soy Adrián Mazara, me despido. Hasta la próxima. Les mando un abrazo. Chau.